Música Me llamo Luca Mancinelli, tengo 22 años y nací en La Plata. Si mal no recuerdo me la regalaron mis viejos cuando tendría un año creo. Creo que fue mi primer pelota y fue durante muchos años la pelota que jugaba en el barrio, que estaba en mi casa siempre y siempre venía mi familiar y para mi cumpleaños siempre me regalan pelotas y que tenía bastante. Nací para esto porque era siempre jugar con una pelota, estar atrás de una pelota, no me gustaban los autitos, no me gustaban los muñecos, era siempre atrás de una pelota. Quería una pelota y bueno, tuve que la familia era muy futbolera y me inculcaron también en jugar al fútbol y aparte mi viejo fue técnico y siempre me llevaba para las canchas, para todos lados. Y sí, siempre cuando era chiquito siempre me decían que era rápido, todas esas cosas, pero sí, de chiquito siempre me gustó el fútbol y es lo que amo. Y cuando era chiquitito siempre mi viejo me decía Maradona, pero después de uno más grande que empecé a ver el fútbol me gustaba y me gusta mucho Pablo Dismar. Como juega me gusta un montón, no es mi posición pero me encanta como juega. En mi posición ahora últimamente me gusta mucho Dani Alves, creo que en mi puesto para mí es uno de los mejores. En los inferiores llegué para hacer una prueba normal, fui a hacer una prueba, me llevaron, mi viejo tenía un conocido ahí en Lanús y me llevó y fue todo muy raro porque nunca había jugado en cancha de once, mi experiencia era siempre en el Babi y fue una experiencia muy linda porque éramos 60 chicos y quedé justo para el tercer equipo y jugué 15 minutos nomás, hice un gol y apenas terminó la práctica vino un Juan Carlos, me acuerdo, que se llamaba el tipo y me dijo que ya mañana venga a entrenar, que ya me ficharon para el fin de semana para jugar, fue algo muy lindo y algo muy loco también. Sí, hice de pre-novena hasta, bueno, hasta primera. Fue para mí un paso importante, creo que fue toda mi vida, estuve en Lanús, un club al que quiero mucho y fue bastante duro porque me tocó adaptarme, venir acá y después volver a ir y debutar nomás 20 minutos y después jugar por la Copa Libertadores fue una experiencia linda para mí, pero me hubiese mucho gustado poder quedarme y poder triunfar en primera que era lo que siempre soñé, pero creo que fue un lindo paso y me tocó y bueno, ahora estoy acá. Y sabía en ese momento, sabía un poco, sabía de los chicos, que siempre los miraba por la tele, y los partidos que pasaban por la tele, porque tuve compañero a Cali, a Hugo Quiroga, tuve compañero y siempre los que podía los miraba, pero del club no sabía nada, sabía que estábamos en dos categorías menos, yo justo había subido seis meses y bueno, tuve la posibilidad de venir y nunca lo dudé, siempre empecé positivo, sabía que si venía tenía que triunfar y creo que fue una linda experiencia, aparte de venir, era un club nuevo y que me abrió las puertas y era volver a empezar todo nuevo y creo que me fue bastante bien. En el primer partido fui al banco y contra Español, entré en segundo tiempo y después, bueno, después del primer partido titular, que creo que para mí fue el mejor, fue contra Defensores Belgrano, en la cancha ellos, que empatamos 0 a 0, fue ese, fue para mí el mejor partido que jugué. Para mí fue algo hermoso poder como debutar, estar de titular en un equipo que no veníamos bien y después de eso creo que empezó a funcionar muy bien y logramos el campeonato. Y significó un técnico muy sabio, que sabía lo que quería, hablaba poco, pero creo que nos comunicaba lo que nos tenía que comunicar, creo que formó un equipo y un grupo muy bueno, creo que eso fue la unión del grupo, fue para mí, fue clave. Y yo, por lo menos en lo personal, me di cuenta después del partido con Italiano y con Comu también, creo que después del partido con Comu, con Chicago, creo que fueron esos partidos clave, uno atrás del otro, creo que metimos y fueron los partidos clave que para mí ya éramos campeones. Me acuerdo, el primer sueldo, un regalo, me acuerdo que compré para toda la familia, creo que justo venía Navidad y compré todo el regalo para la familia, para mí fue algo muy lindo eso. Y para mí no me hice nada, después me fui dando los gustos que uno siempre quiere, pero en ese momento le compré regalos a toda mi familia. Sí, estuve en séptima en Lanú, se me cortaron los cartílago crecimiento de las dos rodillas y estuve un año parado. Y después de ese año Lanú me dejó libre y fue todo muy loco porque me dejaron libre y después, bueno, sube el día que en su momento me subió a primera, me llamó en enero para que vuelva a Lanú porque me quería tener. Y creo que fue la lesión más dura que tuve en mi vida porque no lo esperaba, me recuperé la primera rodilla, estuve cuatro meses, hice una semana de fútbol y me volví a lesionar la otra. Y creo que ahí fue donde quise dejar todo, pero bueno, con el apoyo de mi familia y de mis compañeros en ese momento, que creo que me apoyaron un montón. Creo que para mí, en mi puesto, Dani Alves. Creo que siempre que puedo miro los partidos de Barcelona porque es un jugador que es increíble, hace cosas que a mí, en mi puesto, me encantan. El equipo que integré fue la cuarta de Lanús y el otro fue de Atlanta, campeón. Un amigo en el fútbol, Luciano Valio. El mejor partido que jugué fue contra Defensores Belgrano, en Atlanta, sí, sí. Un gol fue el que le hice a Chicago, en la cancha de ellos ganamos 1 a 0. Y una anécdota, te puedo contar, fue para mí lo loco fue volver de Jujuy 22 horas arriba al micro, que ni yo me las banco porque no me gusta viajar en micro y viajar 22 horas fue la anécdota más linda porque pasaron un montón de cosas. Un sueño en el fútbol es triunfar, triunfar ahora acá en Atlanta, que es lo que quiero, triunfar y sacarlo del momento que está y en algún momento poder jugar en Europa, que es lo que me gustaría. Me gustaría mucho España. Un técnico, aprendí mucho de Subeldía. Luis Subeldía fue un técnico que tuve y me encantó tenerlo. La mejor cancha de jugar para Atlanta. La peor que visité, la de Villa San Carlos. Fue la peor, encima perdimos. Una comida, asado, a la parrilla. Un programa de televisión es el de Tinelli, me cago de risa. Una actividad, me gusta salir con amigos o jugar siempre al play. Es un vicio que tengo. Otro deporte para hacer, me gusta mucho el pádel. No sé dónde estaría tirado ahora, pero creo que yo sin el fútbol no sé lo que haría. El mejor jugador que vi, Maradona, sin duda. Una película, un viaje inolvidable. Un cantante, Leo Mattioli. Cumbia me gusta. Un personaje histórico, el zorro. No, no, por nada. Porque me gustaba la serie y me gusta ser el zorro. Todo civil, soltero. No, creo que le estoy agradecido a mi familia. Creo que es la que siempre me bancó y estuvo en todo. Y le agradezco a Lanús porque fue mi primer club donde tuve la oportunidad de brindarme como jugador. Y me enseñaron un montón de cosas que, gracias a Dios, por eso estoy acá. Para mí, Pamela David. Me gustan las morachas. Italia. Me gustaría mucho. El negro. Cine. Allí, Remedy y Zapatillas. No, creo que es algo único. Creo que los amo con todo mi corazón. Son el sostén de mi vida porque si las locuras que tengo en el fútbol, las lesiones, siempre me bancaron. Mis viejos, mi hermana, mi novia en su momento, cuando le tocó estar. Creo que fueron personas muy buenas conmigo y yo les agradezco la vida a ellos.